Zumba la balabalera Dolor de madre, dolor del corazón La vi llorando con sueño de calor Mucha fantasía, mucha verdad Ya sabe, la llevo yo Ya sabe, gitana morena Ya sabe, la llevo yo Ya sabe, gitana morena Ya sabe, la llevo yo Zumba la balabalaba Zumba la balabalaba Zumba la balabalero Zumba la balabalaba Zumba la balabalaba Zumba la balabalero Zumba la balabalaba Zumba la balabalaba Zumba la balabalero Antonio, Antonio, Antonio Antonio está en una boda Antonio, Antonio, Antonio Antonio está en una boda Antonio, Antonio, Antonio Antonio, Antonio, Antonio Antonio está en una boda, Antonio, oh Antonio, oh Antonio Antonio está en una boda, Antonio, oh Antonio, oh Antonio Son solo míos los ojos de mi Manuel 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 Y son solo míos, los ojos de mi Manuel Y son solo míos, los ojos de mi Manuel Ya saben cómo soy yo, me gusta la borrachera Y acostarme con el sol, de noche estar con la luna Y escuchando a Cámaro, ya saben cómo soy yo Me gusta la borrachera, y acostarme con el sol, de noche estar con la luna Y escuchando a Cámaro Ea, ea, como Rony Ea, 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 ea Como Rony Ea, ea, ea Como Rony Ea, ea Como Rony Yo quiero estar contigo amor, quiero que seas mi dueña Y quiero, quiero que me des calor, que no separe el tiempo Porque tú sabes que la vida es, igual te pasa el tiempo un día Un día sin saber por qué, me está volviendo loco y eso no Dame ya tu querer, yo quiero estar contigo y piensa Ay tu boca calmará mi ser, y toma la leyenda amor Por eso dame ya tu querer, yo quiero estar contigo y piensa Y tu boca calmará mi ser, y toma la leyenda amor Por eso dame ya tu querer, yo quiero estar contigo y piensa A tu boca calmará mi ser, y toma la leyenda amor Por eso dame ya tu querer, yo quiero estar contigo y piensa A tu boca calmará mi ser, y toma la leyenda amor Subbalabalabalero Subbalabalero